Sí, gobernador, buenos días, doctor Huerta, medios de comunicación. El aumento en los últimos días en el número de contagios registrados en el Estado nos lleva a revalorar la necesidad de reforzar las medidas de prevención dispuestas en beneficio de la gente. Ya se ha dicho, vivimos una nueva realidad, aprendimos de ella, y hoy nuevamente debemos ajustarnos con responsabilidad para mantener nosotros el control sobre la enfermedad. Es un nuevo llamado al pacto comunitario en el que tan responsablemente te cuidas tú, me cuido yo y nos cuidamos todo. Es por ello que por venir así a los intereses del Estado y la sociedad, el decreto que hoy se publica en el periódico oficial del gobierno del Estado establece, en primer lugar, el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y el uso del cubrebocas al aire libre cuando el número de personas sea importante se concentre en un mismo momento y lugar. Número dos, se mantiene el aforo al 100%. La autorregulación es hoy la nueva restricción. Cada establecimiento será responsable de garantizar la sana distancia. Número tres, se deberán reforzar los protocolos sanitarios de acceso a todo tipo de inmuebles. Número cuatro, se exhorta a seguir utilizando la aplicación Alerta COVID Puebla, disponible en todo teléfono inteligente. Y número cinco, todo evento mayor a 300 personas y más requiere la validación de su protocolo sanitario por parte de Protección Civil del Estado. La validación, recordemos, se obtiene a través de un código QR. El trámite es gratuito y en línea. Los asesores o peritos en materia de Protección Civil que se han sorprendido presentando códigos QR de eventos pasados perderán de forma automática su registro ante las autoridades estatales. Que lo sepan todos. En el Estado de Puebla no bajamos la guardia. Retomemos y no soltemos la trilogía de manos, cara y espacio si lo que buscamos es evitar que los contagios crezcan exponencialmente. Ante el riesgo, no hay mejor medida que la preventiva. Tendremos que evaluar nuestras salidas y siempre que se pueda elegir el resguardo domiciliario corresponsable. Redoblemos esfuerzos, construyamos conciencia social y generemos confianza. En el gobierno del Estado trabajamos todos los días para garantizar condiciones de seguridad y certidumbre para todos los sectores de la sociedad. Como usted lo ha dicho, gobernador, y lo ha indicado, la salud de las personas se mantiene en el centro de la toma de decisiones porque solo estaremos apostando por un futuro saludable, sostenible y resiliente para el Estado de Puebla. Gracias, secretaria.